Llorando a mares En donde sea ya mi consentida Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la oculto ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda mi alma Pero ayayayayayay que voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones has de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté Aunque yo muera de dolor Y no más me acuerdo chiquitititititita A choiga Para que te acuerdes de la banda San Miguel Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la oculto ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda mi alma Pero ayayayayayay que voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones has de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté Aunque yo muera de dolor Camusión Camusión with Camusión Camusión Gracias por ver el video.